... Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia esta mañana a esta convocatoria de rueda de prensa hecha desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Trujillo para la presentación del curso de verano que la Universidad de Extremadura organiza en la ciudad de Trujillo Este curso en concreto, un curso muy interesante que yo creo que va a poner encima de la mesa una de las cuestiones que más nos preocupan a los responsables municipales de territorios como el nuestro y no solo a nosotros sino también a todas aquellas personas que se dedican al estudio y a la investigación y al análisis geográfico, demográfico y turístico, económico, sociológico es decir, a un amplísimo espectro de disciplinas que sin ninguna duda conforman aunque no lo parezca el día a día y el devenir de ciudades y de los ciudadanos como la nuestra Este curso de la Universidad de Extremadura, que tiene como título Retos para el desarrollo socioeconómico de territorios con baja densidad demográfica está organizado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Extremadura si no me equivoco Grupo de Investigación Sociedad de la Universidad de Extremadura y por lo tanto va a ser, como digo, uno de los de referencia de los cursos que la Universidad organiza a lo largo del verano en el territorio de Extremadura Lo primero de todo, permítanme agradecer a los responsables de este curso que hayan elegido Trujillo como sede del mismo permítanme agradecer a la Fundación Real de su aportación y a la empresa BioCrim para que su realización sea posible evidente también a los departamentos correspondientes del Ayuntamiento de esta ciudad que han permitido, junto con ZCIEMAD, que este curso sea posible realizar a lo largo del próximo miércoles, jueves y viernes en la ciudad de Trujillo Este curso, como he dicho, va a hablar en definitiva de las posibilidades de desarrollo de territorios como el nuestro, en los que hay una escasez de población ¿Por qué presentamos este curso en este salón de pleno? Porque en este salón de pleno, en los últimos meses, y los ciudadanos son conocedores porque los plenos del Ayuntamiento de Trujillo son públicos y se retransmiten a través de diversos medios de comunicación se ha debatido ya en más de una ocasión sobre la necesidad de crecimiento social y económico de nuestra ciudad pero la dificultad que tenemos para el mismo por tener una falta de población Por lo tanto, este curso no es un curso más en el que una serie de personas intelectuales profesores universitarios, etcétera, se reúnan para hablar, para debatir, para pensar y para al final sacar unas conclusiones que en muchas ocasiones, aunque no sé si tenemos la sensación que no tienen un resultado directo, real, sobre la vida cotidiana sino que este curso va a debatir y va a hablar sobre cuestiones de las que nosotros, los responsables públicos, los representantes de los ciudadanos hablamos y debatimos en este lugar que, como digo, es en el que se eleva y se levanta la expresión y la voluntad de los problemas que la ciudad y su territorio tienen Por lo tanto, doble agradecimiento a los que han hecho responsables que este curso se haga y se haga en la ciudad de Trujillo y también a los responsables ya en concreto de ese grupo de trabajo Sociedades por elegir un tema tan de actualidad, tan necesario y tan práctico para nosotros los ciudadanos y ciudadanas de un territorio con baja densidad demográfica Y tampoco quiero hablar mucho más, porque evidentemente entraré en otros debates pero sí destacar que el curso tiene otra característica que para mí es muy importante que es un curso dinámico No se va a limitar a que venga una persona, hable de su opinión después se marche y al final del curso saque unas conclusiones sino que el planteamiento del curso yo creo que va a permitir la participación no solo de aquellos que vienen a contar su experiencia aportar soluciones, hacer análisis de por qué, cómo, dónde, cuándo y cuál tiene que ser la solución a todo este problema que tiene por título el curso sino que también va a permitir que los ciudadanos y con eso termino y desde aquí aprovecho e invito a todos los que nos escuchen a través de los medios de comunicación que pueden participar activamente de este curso va a permitir el mismo que ellos también aporten y participen de la celebración de este curso de verano de la Universidad de Extremadura Termino dando mi agradecimiento a la Universidad de Extremadura al rector de la misma y a los equipos académicos que vuelven a demostrar un compromiso con Trujillo y que vuelvo a poner de manifiesto que nos estamos convirtiendo que somos un referente en materia de investigación en materia de cultura y en materia en definitiva de todo aquello en lo que yo creo que está basado el futuro de esta ciudad que no es otra cosa que el conocimiento y la innovación por mi parte, nada más, muchísimas gracias y cederle la palabra a don José Antonio Gutiérrez Gallegos que es el que evidentemente como director del curso va a poner en marcha toda esta cuestión nos acompaña también en la mesa presidencial José Manuel Pérez Pintor, trujillano miembro de ese grupo de trabajo de la Universidad de Extremadura que entiendo también que en parte es responsable de que sea Trujillo la sede de este curso por mi parte, nada más y muchísimas gracias Muchas gracias, no hace falta micro, ¿no? No, no han dicho que no Vale, muchas gracias señor alcalde por su acogida Buenos días y muchas gracias por supuesto a todos los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria donde vamos a presentar el curso de verano de la Universidad de Extremadura Retos para el desarrollo socioeconómico de territorios de baja densidad demográfica Un curso que se ha organizado evidentemente gracias al buen oficio del Ayuntamiento y la Fundación Reales y Biocrem que han patrocinado este curso y han colaborado también otras entidades que no quiero olvidar como el CETACIEMAD, Fundación Javier de Sala La Bodega Habla y Navidul Por supuesto, a todos les agradecemos la confianza que han depositado en nosotros para poder realizar esto La idea de organizar este curso a partir del Grupo de Investigación Sociedad como bien decía el señor alcalde de la Universidad de Extremadura y del Ayuntamiento de Trujillo Realmente, desde el principio cuando se planteó hacer este curso pues la relación entre estas dos entidades era completa y sincronizamos muy bien y empatizamos totalmente en la idea de lo que era hacer un curso sobre esta temática porque como ya decía el señor alcalde encaja perfectamente en el territorio en el cual no estamos desenvolviendo Hay una pieza clave dentro del desarrollo de este curso también la apuntaba el señor alcalde que es el doctor José Manuel Pérez Pintor que me honro de su amistad y de participar con el grupo de investigación que ha sido el que ha permitido ese nexo de unión entre la Universidad y el Ayuntamiento su carácter de trujillano y su carácter de investigador de la Universidad de Extremadura ha permitido esa unión y ha permitido que podamos realizar este curso Entendemos que la temática que aborda el curso es muy pertinente hablar de desarrollo socioeconómico en zonas de baja densidad nos permite profundizar en la realidad socioeconómica de Extremadura sobre todo de la Extremadura rural este indicador de densidad demográfica lo emplean muchos organismos públicos para delimitar lo que son espacios urbanos y espacios rurales evidentemente no tiene nada que ver el desarrollo socioeconómico en entornos de baja densidad rurales con otro tipo de entornos vamos a interrelacionar el concepto de territorio de baja densidad con el espacio del paisaje rural que es lo que predomina realmente en Extremadura es decir, sería hablar directamente de lo que es el desarrollo en Extremadura el curso se va a articular como ya saben en seis mesas redondas donde se pretende abordar seis cuestiones que consideramos claves en el desarrollo claves en el desarrollo socioeconómico la protección ambiental es decir, relacionar cómo podemos proteger al medioambiente sin poner en peligro el crecimiento hay veces que las protecciones son tales que a los ciudadanos que residen en esas zonas pues no les dejan opción y tienen que abandonar esas zonas por otra parte tampoco podemos dejar abierto a que se produzca pues cualquier barbaridad desde el punto de vista ambiental otro aspecto importante es la cooperación tras fronteriza donde por supuesto el doctor Pérez Pintor es un gran especialista en esta materia en Extremadura al ser una región que alguna vez se ha llamado viaje a ninguna parte porque llegamos a la frontera que no es permeable pues también condiciona en cierta medida nuestra situación un complemento para el desarrollo suele ser la actividad turística ahí también contamos con especialistas sobre todo la persona que va a moderar esa mesa como es el doctor Antonio José Campesino el desarrollo rural y los fondos comunitarios un aspecto muy importante sobre todo en territorios de baja densidad la infraestructura de transporte y la cohesión social este también es un aspecto muy importante es decir, nosotros necesitamos poner a Extremadura en el mapa pero poner a Extremadura en el mapa es poner a Badajoz a Cáceres y a Mérida y lo demás dejarlo fuera o necesitamos otro tipo de cohesión social más importante que no desarticule todavía más la región creo que ese debate puede ser también muy 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 interesante y otro factor que está muy de moda ahora es el I más D más I si tiene el I más D más I una repercusión en estos territorios de baja densidad o no deja de ser un fondo de saco donde realmente no se consiguen grandes cosas en todas las mesas creo que contamos con especialistas de primer nivel y con un buen número de representantes institucionales con competencias plenas en las materias que debaten por tanto creo que va a haber personas que opinan de forma distinta con una formación bastante buena y al mismo tiempo representantes institucionales que tienen competencias en ese tipo de cuestiones confiamos que el éxito del curso sobre todo por la ilusión que hemos puesto en él y por los participantes que tenemos hago un llamamiento a todas las personas que quieran participar en el curso yo les puedo asegurar sinceramente que no se van a aburrir con el curso el curso promete debates como decía antes muy entretenidos desde el punto de vista muy diverso yo si quieren les puedo poner un ejemplo simple por no leerles toda la con el permiso del señor alcalde sin extenderme mucho si nos ponemos en la primera mesa por no citar otra donde nosotros vamos a plantear si es compatible el marco de protección ambiental actual con el desarrollo socioeconómico esta mesa la va a moderar también otro trujillano que es Francisco Javier Jaraíz Cabanilla el doctor por la Universidad de Extremadura y compañero también del grupo de investigación y ahí vamos a juntar pues personas tan variopintas como por alguna parte los responsables institucionales como el jefe de servicio y protección ambiental de la dirección general de medio ambiente el profesor Julián Moraliceta que es presidente del patronato de Monfrago aparte de ser un especialista en derecho ambiental tiene bastantes conferencias sobre todo en la zona de Iberoamérica Santiago Hernández Fernández que es presidente de la cátedra en resa también muy relacionada con el tema medioambiental la coordinadora de ecologistas de nación una persona que viene de Madrid Yayo Herrero López y por supuesto también viene otra persona para que dé su visión desde el punto de vista empresarial viene el consejero delegado de Marina Islas de Valdecaña José María Egea creo que son puntos de vista muy interesantes para debatir sin ningún tipo de cortapisa sobre una cuestión tan trascendental como es la protección ambiental y el desarrollo pero todas las mesas se articulan igual no quiero entrar en pormenores pero creo que las personas que vengan son temas tan transversales que le pueden resultar útiles a todos al mismo tiempo quiero decir que no solamente tienen que matricularse en el curso para poder asistir evidentemente habría personas que se matriculen en el curso pueden asistir y tendrán un reconocimiento de dos créditos y medio que les puede venir bien para oposiciones para cualquier tipo de cosa o para matricularse en la universidad de cualquier otra cosa pero si estiman conveniente venir y quieren asistir simplemente por escuchar o tal hasta completar aforo pueden venir las personas y al mismo tiempo si alguien viene de forma regular intentaremos hacer un censo para hacer un reconocimiento al final del curso y darle un papel como que han asistido a este curso únicamente quiero reiterar mi agradecimiento a mis compañeros de grupo sobre todo porque el trabajo que estamos haciendo durante estos últimos días ha sido bastante intenso y por supuesto al ayuntamiento de Trujillo y a la persona de su alcalde que hemos tenido un trato con el magnífico y comentar una cosa que me decía José Manuel Berpintor mi compañero de dirección del curso y es que hemos tenido que cambiar un ponente porque como ustedes saben se han producido una serie de cambios en el gobierno regional y teníamos previsto que un buen amigo que es el 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 profesor Pedro Nevado Batalla que era que ha pasado a ser presidente del consejo consultivo viniese a dar la 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 conferencia inaugural y no va a poder venir él entonces va a venir Francisco Gómez Loarte que es secretario general de análisis y asuntos públicos del gabinete de presidencia del gobierno de Extremadura también evidentemente lo hará fenomenal pero lo que pasa que estos cambios que se producen son ajenos a nuestra voluntad sobre todo debido a otras circunstancias y nada muchísimas gracias señor alcalde y a todos ustedes y nada estamos a sus preguntas que nos quieran hacer o lo que sea ¿tienes alguna cuestión? bueno me parece muy interesante el curso pero dices que cualquier persona podrá interactuar a través de internet o alguna tenéis previsto alguna red social emitir algún twitter para o no lo habíamos contemplado pero sería una opción interesante leer un twitter para poder twitter directamente interactuar sí 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 podríamos mantenerlo a ver yo entiendo que la intención de los responsables del curso es una participación directa pero siempre se está abierto a la posibilidad de que a través de los propios servicios y que el ZCMAS va a permitir incluso utilizarlos pues se pueda mantener un truiz de participación con la idea que se vaya lanzando para que también se pueda participar en el ZCMAS estáis en el entorno ideal para la interacción con redes es un puerto virtual sí lo consideraremos vamos en principio como decía el alcalde nos interesa más visar cara a cara y veremos a ver si dan tiempo claro de estas cosas todo el mundo quiere decir muchas cosas y todos tenemos muchas ideas sobre el tema y va a ser un poco complicado los moderadores el papel que van a tener para poder encontrar los tiempos pero estaría muy bien poder hacer una opción es una opción interesante una opción interesante alguna cuestión más pues muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos